Acaríciame Acaríciame Vuelve junto a mí Vuelve al frenesí Acaríciame Dame la esperanza de volver a verte Acaríciame Haz como tú sabes me haces ver la muerte Vuelve junto a mí Hasta mis pestañas tiemblan ya por verte Vuelve al frenesí Porque cuando estás todo es sorprendente Debes de volver Te prometo noches de lunas candentes Cuando vuelvas tú Cada pensamiento calmará mi mente Cuando vuelvas tú Cada pensamiento calmará mi mente Acaríciame 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 Dame la esperanza de volver a verte Acaríciame 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 Haz como tú sabes me haces ver la muerte Vuelve junto a mí Hasta mis pestañas tiemblan ya por verte Vuelve al frenesí Porque cuando estás todo es sorprendente Porque cuando estás todo es sorprendente Debes de volver Te prometo noches de lunas candentes Cuando vuelvas tú Cuando vuelvas tú Cada pensamiento calmará mi mente Cuando vuelvas tú, cada pensamiento calmará mi mente Cuando vuelvas tú, cuando vuelvas tú, cuando vuelvas tú, acaríciame